En noticias departamentales hablemos del Envigado Fútbol Club, uno de los tradicionales equipos antioqueños que por esta cuarentena sigue practicando su deporte y por supuesto también generando perspectivas de capacitación y de formación. Invitamos a Edwin Alejandro Ramírez, nuestro amigo, para que desde el Envigado Fútbol Club nos cuente esas actualizaciones e invitaciones para todos nosotros. El Envigado Fútbol Club, uno de los equipos tradicionales antioqueños, continúa con su actividad física y deportiva durante la cuarentena. Por estos días la formación a sus divisiones menores desde el deporte base son los protagonistas. Desde la escuela venimos desarrollando todos los trabajos de tipo técnico de una buena manera con el acompañamiento de nuestros profesores. Desde todas las fuerzas básicas del club, donde trabajamos con los niños desde los 9 años y con jóvenes hasta los 20 años, te puedo contar que hay un muy buen trabajo de todo el grupo de trabajo compuesto por psicólogos, nutricionistas, médicos, técnicos y preparadores físicos para el desarrollo de los chicos y que estos no pierdan forma deportiva. Para nosotros es muy importante seguir adelante con este proceso. ¿Por qué? Porque los chicos no deben perder ese acompañamiento que nosotros les brindamos para esa formación integral. Estamos durante todo el mes de mayo, todos los martes y jueves a las 7 de la noche, con charlas que van dirigidas al desarrollo de la parte motriz y sensorial de nuestros niños. Todas las charlas en este momento, pues para acceder a ellas, ustedes se inscriben en la página del club, donde dice inscríbete al Conversatorio Naranja y faltando una hora para cada charla, se les envía el link para que se puedan conectar a través de Zoom. Si hay alguna persona que no tenga acceso, en nuestro canal de YouTube, Cantera de Héroes, están quedando grabadas todas las charlas de cada uno de los ponentes. Desde este reconocido club antioqueño, se envía mensaje de aliento a la comunidad para continuar practicando el deporte rey, el fútbol. Un abrazo muy, muy fuerte a todo el pueblo de Sonzón. Yo creo que de esta situación todos vamos a salir. Va a ser muy importante que trabajemos unidos, que aprovechemos todos estos espacios académicos que se están abriendo para que nos podamos capacitar y podamos tener servicios de alta calidad, no solo desde los municipios, sino desde todo el país. Así que un abrazo muy fuerte para todos y espero verlos pronto. ¡Gracias!